bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos acá con una aplicación para hackear redes wifi gratis cuenta no root lo que tienen que descargar es esta aplicación web s a alba organizar entonces entran a la aplicación y le dan a buscar y le aparecen las redes de su zona le aparecen las redes de su zona yo ya hackeado algunas con cual le hago ah mire conectar con pin le dan probar con todos los pins no root y intentando conectar esperan a que uno de 17 esos pins son los originales de los de los roots bueno de los bueno de donde sale el internet bueno esa joda no va a ser root y acá aparece la notificación que que dice que dice el error router no responde han aceptado cosas así y puede conectar con los originales con los pins originales y hacer todo y también hay dispositivos y canales que eso no lo dice solo las redes pero también se puede buscar más que no tengo que tener un nombre y ah 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 ¿Puedo hackear también dispositivos? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ah, tiene... Ah, que hay información para poder hackear. Interesante. Bueno, esta es la aplicación. Muy buena, sobre todo. Muy buena. Oye, acá está la versión Pro. O sea, la versión Pro. Y acá, si ustedes quieren gastar billullito, pueden comprar WPSA Pro. Que vale 2.500.000. Verga. Bye, bye. Bye, bye. Espero que les haya gustado este grandísimo video. Este, denme gusta. Lo voy a subir a Facebook. Creo que me va a hacer cuenta de Twitter. Entonces, bye, bye. Soy Lara. A ver si... No, 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 no Gracias.